Y miren, hace unos días vimos aquí en de primera mano una primicia que el juez en el caso de paternidad no reconocida por parte de Luis Enrique Guzmán Pinal en contra de su menor hijo Apolo, bueno pues había supuestamente inconsistencias en el proceso de las pruebas de ADN de la cadena de custodia. Bueno, pues en efecto en el día de hoy se llevó y se está llevando en este momento la audiencia dictada por el juez y por lo mismo nuestra compañera Carla Ortega se encuentra desde el lugar. Carla, ¿cómo estás? Gracias por enlazarte con nosotros. Puntualmente, como siempre, ¿quién llegó y qué es lo que nos tienes? ¿Cómo estás, Addis? Compañeros, muy buenas tardes. Efectivamente estamos a las afueras de los juzgados de lo familiar en Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México, donde, como bien lo dices, se está llevando en este cabo lo que, dicho por el abogado de Mayela Laguna, sería la última audiencia respecto a la controversia de reconocimiento de paternidad en contra del señor Luis Enrique Guzmán. La audiencia que estaba prevista a las 3.45 de la tarde suponemos que se dio y se está llevando a cabo conforme a la ley, aunque no vimos llegar al señor Luis Enrique Guzmán. Tenemos las declaraciones iniciales del abogado Porfirio Ramírez, que es el que está representando al hijo menor de Mayela Laguna, quien llegó 2.30 de la tarde aproximadamente, con las expectativas muy altas respecto a lo que pudiera ser la sentencia del juez. Pero, ¿qué les parece si vemos lo que el abogado nos dijo? Gracias. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya se llega la última audiencia. Abogado, ¿qué nos puede decir al respecto? Venimos contentos y esperar a ver lo que el juez determina, pero estamos bien, estamos bien. ¿Qué fueron esos argumentos o esas pruebas que aplazaron la audiencia anterior, abogado? Ahorita lo van a saber, si quieren la salida, con mucho gusto les explico. Pero bueno, hoy superamos la sentencia del juez y estamos en espera de ello. Abogado, ¿nos habían comentado que había una incongruencia entre los peritos y que eso habría determinado una nueva audiencia? ¿Esto es cierto? ¿Y qué fue lo que sucedió? No, más que una incongruencia es que se rumoró, bueno, ya en medio ya se sabe que hay inconsistencias en cuanto al resguardo de la prueba, a la cadena de custodia. Entonces, es muy importante, importantísimo para el valor de la prueba que le pueda dar el juez. Pero yo creo que se va a designar exactamente hoy, licenciado, el tema del apellido, el resultado del... La sentencia, la sentencia, ver qué derechos le dan al niño, ver también qué falla el juez en cuanto a la paternidad, en cuanto al valor de las pruebas, a eso estamos. ¿Existe posibilidad de que se aplace una vez más? No creo. O sea, ya el día de hoy conoceremos la... Así debe de ser, así debe de ser, por el día bien de todos, del niño, pero así debe de ser. Hoy saliamos con una sentencia y se la informaremos con mucho gusto. En esta incongruencia de la que hablamos, ¿podría caber la posibilidad de que el resultado cambie de 0.099? Claro que sí, claro, eso es lo que se busca. Si no hay certeza en las pruebas, como se está, lo que está en juego es el interés de un menor, su futuro, su vida. Entonces, me refiero a su vida propia, lo que tiene. Entonces, el juez debe ser cuidadoso en lo que falla. No sé que tiene acceso a la carpeta, en cuanto a ahorita que habla de los peritajes, ¿qué le dicen los psicólogos, los especialistas del niño, qué arroja él, cómo está anímicamente, qué nos puede decir? No, pues, imagínate, ahorita el niño está bien, está contento, está tranquilo, pero lo que se tiene que perseverar de eso es cuestión legal, ¿no? Yo no tengo acceso tanto a sus psicólogos y demás, ¿eh? Lo que yo sí puedo informarles es la cuestión legal, que es una audiencia muy importante, venimos preparados y esperemos que sea todo bien para el niño. ¿Se podría apelar a una nueva prueba de ADN? No, yo no creo que sea correcto, no creo que sea correcto. El juez tiene que valorar esas pruebas o desestimarlas, no hay demás. Porque Mayela, la vez pasada, me aseguraba que ella está totalmente convencida de que Luis Enrique sí es el propio. Claro, pues yo siempre insisto, ¿no? Vean que sí no se parecen, ¿no? Entonces, el juez tiene que valorar muchas circunstancias. Hay esta prueba muy importante ahorita que es su hogar, muy importante que el juez lo va a realizar y acabando con mucho gusto les damos la noticia. ¿Cómo se encuentra Mayela? Ah, pues yo no. No vivo con ella, pero yo la veo bien. La veo bien. Abogado, suponiendo y especulando meramente, con sus declaraciones puedo entender o me equivoco. ¿Se estaría presumiendo de corrupción respecto a la prueba para...? No, 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 no. Nunca, nunca, ni me atrevería a decir eso. No soy muy responsable de lo que digo, no. Se estuviera presumiendo que no hay un protocolo adecuado dentro del INCIFO para resguardar las pruebas, nada más. Y esto podría crear un precedente para el GIP y para muchos niños, para muchos juicios que tengan que ver sobre paternidad. A eso me refiero. ¿Podría haber sido tal vez manipulado el resultado? Pues nada, a lo mejor no bien resguardado. Imagínate, son pruebas tan delicadas que si no tienen la temperatura correcta, si no tienen el protocolo adecuado, pues desde luego que los resultados pueden variar. ¿Eso es el punto? ¿Podría solicitarse otra prueba? ¿Más que apelar solicitarse? No, yo creo que no, no, no. Yo creo que juez no, no, no. Y hay criterios de la Suprema Corte donde simplemente se valora, se le da el valor probatorio que juez le tenga que dar nada más. Pues miren, Carla, el abogado, bueno, el doctor en derecho, Porfirio Ramírez, está validando lo que dimos a conocer aquí en primicia, en de primera mano, que sí se está argumentando o se podría argumentar inconsistencias, lo dice él, en el proceso o protocolo de cadena de custodia de las pruebas. La pregunta es que, dice el abogado, ¿podría el juez dar sentencia el día de hoy y que hoy se va a presentar una prueba determinante? ¿Cuál sería esa prueba? Justamente, Adis, sin querer revelar, justamente para no entorpecer todo lo que pudiera llevarse a cabo dentro de esta audiencia, el abogado no quiso revelar cuál sería esta prueba, pero a saber y a escuchar sus palabras sería definitoria. Sin embargo, bueno, pues yo no sé si él mismo dice y argumenta que ya no se pedirá o exigirá una nueva prueba de ADN, porque justamente lo que ellos pretenden es salvaguardar el bienestar del pequeño. Entonces, yo no sé a qué pudiera referirse. Estaremos en espera de las declaraciones a la salida. Sin embargo, quisiera también compartirles, Adis, y si me lo permiten a título personal, vimos a una Mayela a su llegada muy cansada, ya notablemente fastidiada, minutos antes de las 3.45, llegó, compartió con los medios de comunicación y ella pide, prácticamente suplica, que todo este proceso ya termine para dar carpetazo e incluso dejó abierta la posibilidad a que si Luis Enrique lo quiere y el pequeño también así lo sugiere, así lo desea, podría existir una convivencia. Vamos a ver qué fue lo que nos compartió Mayela. Gracias. Sabían dónde estaba mi hijo viviendo, estudiando, sabían dónde yo vivía y estar fuera de la ciudad es algo que me ha tranquilizado mucho a mí y a mi hijo. A ver, yo se los juro que les voy a responder todas las preguntas, pero no me hablen al mismo tiempo. Estoy completamente lista. Yo lo que quiero es que ya se termine esto. Estamos en vivo con Gustavo Adolfo Infante, nada más para saber tú cómo estás, se ha aplazado, ha sido mucho tiempo de incertidumbre, tu hijo, cómo está. Mi hijo y mi hijo y yo estamos muy bien, gracias a, como les digo, a que ya no estamos en la ciudad y tenemos una vida normal, común y corriente, como la de cualquier persona. ¿Es verdad que la vivencia pasada, los de aquí que lloraron, que tuvieron una catarsis y llegaron hasta las lágrimas de Luis Enrique? Eh, yo, son cosas que no puedo contestar y todo lo que ustedes me están preguntando ahorita es lo que voy a contestar con el juez. ¿El niño te ha preguntado por su mamá? Todo el tiempo me ha preguntado por su papá. ¿Y ya llevaron? No, no tengo por qué contestarte tampoco eso. Todas las respuestas que yo tengo que darle a mi hijo es a él, con todo respeto, y ahorita el día, como se los dije el otro día, y no fue por armar la onda, pero él ya es un niño que tiene cinco años, ya no tiene tres, entiende, entonces les pido nada más un poquito de moderación con las preguntas. ¿Tú como mamá? ¿Ya es mejor que se lleven terapia para tu hijo? Claro, como yo también, como yo también. ¿Y tú ya es mejor, Mayela? No, no hay relación. Mayela, ¿tú como mamá procurarías justamente dentro de este beneficio para tu niño que Luis Enrique tuviera contacto con tu hijo menor o salvaguardar esta parte? Si mi hijo realmente lo quiere y si Luis Enrique realmente lo quiere, por supuesto que sí. ¿Ok? ¿Todo lo que ha sucedido? Hace todo lo que ha sucedido ha sido una maraña de muchas cosas que ni siquiera Luis Enrique sabe. ¿Te gustaría que tú no convivieras con Silvia Pinal, que tu hijo estuviera... Siempre, siempre me gustó que conviviera con ellos, yo trabajaba mientras él convivía con ellos, o sea que no hay ningún problema, han pasado muchas cosas, pero lo que siente mi hijo es mucho más importante que todo lo demás, y si él siente y el papá realmente siente que debe estar con él, no hay problema. ¿Se podría impugnar el resultado? No sé, podría, pero yo no quiero impugnar, yo quiero que termine esto ya hoy, ¿ok? Entonces lo que diga hoy el juez te vas a acatar. Sí, por supuesto, ya, yo quiero que termine. ¿Una resolución favorita? Que sea una resolución justa y punto, es lo único que quiero, y que se dejen hablar de este tema, y gracias a todos ustedes, ¿va? Gracias, Carla, por esto, y entonces, a ver, es aquí el abogado de Mayela, te saluda Erika primero que nada, el que cuestiona por separado a los dos peritos que realizan la prueba de ADN, y es donde se encuentran las inconsistencias, más allá de lo que decía el abogado Porfirio Ramírez, de temperatura y cuestiones de la prueba misma, para entenderlo mejor. Es correcto, son algunas de las inconsistencias, aunque también, por eso mi pregunta de si podríamos entenderlo como acto de corrupción, porque entonces, para tener acceso a esa prueba, se tendría que tener conectes o condiciones para tener o determinar un resultado ya determinado o definido hacia cierta, hacia una de las dos partes. Entonces, él dice que no, que no hay corrupción, sin embargo, insiste en que las condiciones no fueron las adecuadas. Ahora, lo que es cierto y lo que ya está escrito de manera legal, es que, y aceptado incluso por el mismo despacho y los representantes legales de Mayela y de su menor hijo, es que biológicamente los resultados aseguran un resultado negativo respecto a la paternidad del señor Luis Enrique. Claro, Carla, y también veíamos, tal vez Lalo Carrillo, veíamos esta actitud de Mayela ya muy tranquila, también hablando con los medios de comunicación, sin embargo, también muy contrario a lo que venía haciendo, porque decía, no me pregunten, yo mi hijo ya tiene cinco años, ya no tiene tres, pero apenas hace unas semanas tenía un canal de YouTube en donde ella platicaba detalles íntimos acerca de esta situación. Así es, Lalo, por eso también mi comentario de que yo noto a una Mayela ya bastante cansada, quizá incluso hasta preocupada, obviamente, por el bienestar y la salud mental de su hijo. Nos compartía que los dos están asistiendo a terapia justamente para tratar de sobrellevar esta situación. Ahora también me gustaría hacerles el comentario. Si bien ya de manera biológicamente está comprobado, repito, eso es lo que está sentado, el padre biológico no es Luis Enrique Guzmán. Sin embargo, queda la parte legítima y la parte legal, que es lo que se va a resolver en este momento. La parte legal es respecto al apellido. Si le dejan el apellido al menor, entonces eso conllevaría a las responsabilidades de patria potestad para el señor Luis Enrique Guzmán, no así de manera legítima. Legítima obedece a los deseos del señor, en este caso, de Luis Enrique Guzmán. Si él decidiera, aunque no sea el padre biológico ni legal del menor, si él decide continuar con una relación y esta convivencia con el menor, entonces ahí estaríamos hablando de una situación legítima, que es a lo que Mayela Laguna está abriendo la puerta, en dado caso de que así se vieran las situaciones. Ahora también, las declaraciones de Luis Enrique Guzmán durante las últimas veces que hemos podido platicar con él, él dice que estaría dispuesto justamente a continuar una relación, siempre y cuando no afecte la salud ni la integridad del niño respecto a quién es mi papá o tantas otras interrogantes que solamente corresponden y competen en este caso a Mayela Laguna. Sin embargo, como les decía en un principio, la audiencia se está ejecutando y ya sabremos la respuesta por parte del abogado y de Mayela. Carla, Luis Enrique no llegó el día de hoy, ¿verdad? No lo vimos llegar, Gustavo, como la vez anterior, no sabemos si tuvo algún trato preferencial respecto a la entrada. Cuando llegamos nosotros, la puerta principal que está sobre Avenida Juárez fue cerrada a las 13 en punto y entonces por eso decidimos venir a donde se encuentran la entrada y la salida ya de los juzgados que está a un costado, que es como un pasaje que une a las dos avenidas. No lo vimos llegar, pero suponemos, y eso es a título personal también, que sí llegó porque de otra manera no se hubiera podido llevar a cabo la audiencia. Por lo que entiendo, querida Carla, y lo comentaste tú también, además del doctor en Derecho, Porfirio Ramírez, hoy sería la sentencia definitoria, parece que nos espera otra sentencia y es fuerte saber que en este momento se está decidiendo en mucho el futuro de un menor que probablemente no tiene una dimensión de lo que en efecto se está determinando. Es correcto, Adis, porque como ya lo escuchamos de la misma Mayela, así sea una decisión o una resolución contraria a lo que Mayela ha peleado y ha pensado durante todo este tiempo, ella ya no está dispuesta a continuar un proceso, ella ya lo que quiere es aceptar el resultado y empezar una nueva vida o una nueva etapa en la vida de su pequeño hijo fuera de la Ciudad de México. Estamos pendientes. Carla, buenas tardes, gracias. Y compañía Carla Ortega desde los juzgados de lo familiar en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de primera mano y antes que en ningún otro lugar por imagen televisión. Y muy llamativo y preocupante lo que dice el abogado también Porfirio, porque cuando se le cuestiona acerca, y Carla hace muy atinada la pregunta de ¿cree usted que hubo soborno o alteración, corrupción dentro de las pruebas? Él dice no, yo lo que estoy amando es que los cuidados en el protocolo de cadena de custodia no son los adecuados y esto va a cambiar un antes y un después. Quiere decir entonces que no solamente en el caso del hijo de Mayela no han tenido estos cuidados al referirse a la temperatura y se ven alterados los resultados, sino que de otros menores atrás de esto. Entonces, esto sí podría cambiar para las condiciones de futuros menores que tengan que verse en esta situación y sí sea un resultado idóneo o correcto sin que tenga que verse alterado por la temperatura o todas las cuestiones que ya sean mencionadas delante del juez. Los cuidados externos, ¿no? Que puedan alterar un resultado. Que puedan alterar una prueba como tal, aunque como lo reitera Carla, sale pues negativa. O sea, sale que no es el padre Luis Enrique. O sea, llevan tres pruebas, entiendo, negativas. Una no oficial y dos opciones. La que la hace Luis Enrique, que la manda, según entendemos, aparentemente a Canadá, y dos del INSIFO, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, hay tres negativas. Y en este momento se podría estar presentando una prueba que dice Porfirio, es importante cuál será esa prueba. A la salida esperamos saber. Si es antes de las cinco de la tarde, lo tendremos en vivo. Lo tendremos en vivo, sino el día de mañana.